Conozcan los testimonios de los pacientes. Luego de plantones, de juicios, de lucha en redes sociales, recuerda Gustavo Dávila. El Ministerio de Salud Pública añadió 14 fármacos oncológicos al cuadro básico de medicamentos. El anterior cuadro de medicamentos nos llevó seis años luchar y esta vez es menos de dos años. Se amplía la esperanza al ver que son 14 fármacos para el área oncológica, para pacientes oncológicos, y claro, los otros 16 también son para gente hemofírica y otras enfermedades catastrópicas también. Ahora la esperanza de los pacientes con cáncer es que se ejecuten inmediatamente los procesos de adquisición para a partir de enero de 2023 abastecer a quienes lo requieren. Poco a poco se ha ido incorporando medicamentos y podríamos decir que ya está sobre el 75% del abastecimiento. Todavía falta ese 25 o 30% que llevará los amortecidos para fines de diciembre, primeros días de enero, tratar de ya cumplir al 100%. O sea, persisten ahora, pero es menos versus lo que es a la inversa en el IES, en los diferentes hospitales, que ahí sí persiste un desabastecimiento que está fluctuando entre el 50% y el 40% de desabastecimiento. Para que algo parecido ocurra en el Seguro Social, escuchando el porcentaje actual de abastecimiento de fármacos, el director nacional de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer señala que solicitaron una audiencia con el presidente del Consejo Directivo del IES. Creo que es hora de continuar y trabajar de la manera más acelerada para recuperar el tiempo perdido. Para que precisamente ese desabastecimiento no continúe cobrando vidas. Por lo contrario, se garantice la esperanza de vida de los pacientes oncológicos. Liliana Llanes, Unción Televisión.